Hola amigo de Libero, buenas tardes, estamos aquí con Diego Bastavino, que está, bueno, unos minutos de viajar a Sechura, Piura, para jugar mañana con el lanzatético. Bueno, Diego, ¿qué puede decirte para ti? Una cancha bastante complicada, pues, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, han dicho que es sintético, así que bueno, va a ser difícil, más que nada, también por el rival que tiene jugadores interesantes en mitad de cancha hacia adelante, que nos han complicado cuando hemos jugado con ellos, pero bueno, hemos supido en esos partidos solucionar y llevarnos al partido, así que bueno, esperemos que esta no sea la excepción. Hace tres meses que Universidad no gana de visita, sin embargo, no ha perdido tampoco, hay partidos que los ha rescatado ahí también, ganar ahí sería importante, me parece, ¿no? Sí, es lo que hablamos, ¿no? En este tramo de torneo en la liguilla no hemos perdido afuera, si hemos empatado y es importante sumar, pero bueno, vamos con la idea fija de traernos los tres puntos y bueno, de seguir esta senda positiva que estamos hasta ahora, ¿no? Ha visto todo lo que está generando Miguel Trauco, ahora todo el mundo le pregunta si se va, se queda e incluso va a jugar de ocho, en una posición que él conoce, porque bueno, su inicio fue diez, lo vas a tener muy cerca en la volante, ¿no? Sí, bueno, es una opción del profe que bueno, que se practicó, así que bueno, veremos mañana a ver si el profe lo decide de esa manera, bueno, Trauco la verdad que es un jugador que bueno, que ha crecido mucho en estos meses y seguramente el año que viene no va a estar con nosotros, eso sin duda, que ha hecho una buena Copa América, se ha consolidado en la selección y la verdad que es un lateral izquierdo, pienso yo como los de antes, ¿no? Ajá, un estilo brasilero de buena pegada, de buen pase y creo que hay escasez de esos laterales, así que creo que va a tener un futuro muy bueno por delante. Su buen pie lo va a llevar a jugar de volante incluso ahora, ¿no? Sí, bueno, esperemos, ¿no? Esperemos a ver si el profe decide eso, se ha entrenado, pero bueno, hasta mañana... ¿Cómo te comprendes? No, bien, 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 sí, porque bueno, ya hemos jugado, hemos jugado juntos más bien por una banda por izquierda cuando estaba por izquierda y bueno, se hace muy fácil con él. Muchas gracias, mucha suerte.